Salude por acá a la gente, déjale bajo la luz para no encandilarlo. Claro. Salúdelo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Aquí estamos con el buen amigo. Munra Vlog en un video más para todos ustedes, esperando que sea de su agrado y encontrar algo paranormal en este lugar, porque ya que es mágico por excelencia, hay duendes, hay chanetes, hay brujos, hay brujas. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos el día de hoy. ¿Es el bruñido? ¿Es el bruñido? Sí, 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 se oye, se digo. Promete mucho este lugar ahorita. Esperamos con toda la actitud a ver qué encontramos. Pues ahí está, amigos, gracias maestro. Ahí está, ahí está el maestro Martín Villegas Jiménez Brujo Mayor y Longevo de Catemaco, Veracruz. ¿Puedo poner, compa? Bájeme la luz para que saluda la gente. Ahí anda el payaso. Amigos, muy, muy interesante esta locación, pero muy cansada. Por las piedras uno no puede correr. Estuvo igual que el cementerio, porque las piedras están muy resalosas. Mi compa Ernesto se cayó al agua también. Aquí, amigos, como que agarramos, estaban recién haciendo, miraron luz y como que corrieron. Los brujos eran dos de negro y uno de blanco, amigos. No sé si sería una mujer o sería un hombre. O tres hombres o tres mujeres. Pero muy, muy interesante, muy interesante la cascada de los chaneques. Pues hay que darle compa murra. Así es, pues vámonos, amigos, vámonos. Ya saludamos todos. ¿Bajamos, Ernesto? Vamos, vamos, vamos. Vamos a bajar, maestro. Vamos, vamos. A ver qué logramos captar. Todos juntos, para que no haya problemas. Y pues bueno, voy a tocar el cuenco aquí, que es donde está el trabajo. Cuenco, la calavera, para tratar de mover energía. A ver si logramos alguna manifestación. Manifestación de seres elementales. Pues bueno, ayúdenos a compartir, amigos. Los dejo de leer, los leo al ratito. Ahí le encargo, compa Lucio. Y cuidado con sus oídos. A estos seres elementales. Custodios de este lugar. Les pedimos que se manifiesten. Queremos verlos, escucharlos. Saber que están aquí con nosotros. A esos brujos. Que se encuentran aquí. No venimos a dañar. No queremos que nos ataquen. Solamente venimos a explorar. No queremos que nos ataquen. 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 acérquense voy a pasar aquí poquito rápido amigos porque es un mundo de hormigas y nos están comiendo maestro miren amigos ahí pueden ver todas las hormigas que hay miren y pican feo, feo, feo ya nos traen todos jodidos pero pues bueno vamos a ver porque por acá donde se escucharon los balazos el primero que me agarro, vámonos hola cuidado con la escalera hay alguien miren amigos y acá pues está la la cascada que ahorita va a explicar el maestro como o por qué lo que yo les decía la vez pasada por qué este se mira esa luz dice dice el maestro ahorita que me que me corrija si no pero dice que sale esa luz a ustedes lo pueden ver sale esa luz porque se dice maestro que adentro viven esos seres elementales que custodian algo es correcto siempre atrás de una cascada hay una cueva y ahí viven todos los duendes todos los chaneques ahí guardan o son guardianes pues de algo ahí y es lo que en este momento de noche es cuando ellos aprovechan a salir a salir es correcto ok entonces ahorita esperemos tener esa suerte de poder verlos pues ojalá yo tengo tengo una curiosidad siempre maestro de tener oye no mames no mames que fue eso que oyó atrás de la cascada que quien eres ay yo he tenido curiosidad sabes que es eso me detienen mis cosas se escuchó algo pero me detienen mis cosas me voy a meter ¿te vas a meter? si ¿cómo te vas a meter? ¿a dónde? allí ¿y esto? aquí 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 aunque sea ahí para ver que hay ahí siempre he tenido espere maestro espere espere yo ah ok ¿te tiene Ernesto? ¿te tiene celular? ayúdennos a compartir amigos ayúdenme a compartir me voy a brincarte en la mochila aguántenme me voy a ir con el deja doblo el guárdame las lámparas ya traen mi lámpara en esta güey porque luego se me se me moja güey y valimos madre pues me voy a meter así güey para que me arrisco me voy a mojar oye escucha ¿te oyes? ¿te oyes? ay pues está fría loco está bastante fría me voy a mojar pero bueno todo sea por ustedes amigos no le voy a llegar ahí porque se me puede mojar el teléfono se me puede mojar se me puede mojar está heladísimo 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 amigos sí pero por qué no yo me quiero meter pero creo que donde está hondo es aquí no me dejas meter pero sí sé nadar maestro con eso pero trae el aparato aguántale ya hay que explorar pero ya ando mojado aguántale ya estoy mojado compa ya pues ya de una vez maestro ya pues estoy mojado a ver voy a dejar la cartera tenga mi llave tenga mi llave pues si es que si sé nadar amigos si sé nadar y ya es que la verdad desconozco pero siempre he querido meterme ahí está ahí está el payaso está el maestro y está Ernesto y pues bueno me espera aquí si quiere usted ahí espéreme para que no se moje bueno pues ya ando mojado vale hola hay alguien hay alguien hay alguien aquí arriba arriba maestro eh payaso arriba arriba güey si arriba 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 suban 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 arriba 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 estaba payaso arriba 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 estaba maestro de que vayan ellos de que vayan ellos no voy a llegar ay está bien profundo amigos hey ah cabrón hey ahí hay hey quién eres ahí hay alguien hay alguien adentro amigos quién eres buenas noches ah no mames no mames no 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 perece ¿Está alguien en la cuerda, güey? Sí, sí lo vi. ¿Qué? Sí lo vi. Hay que meterlos todos, güey. ¿Eh? Hay que meterlos todos. Está profundo, compa. ¿Quieres que vayas a ver? Pero si está armado, maestro. Sí. Están haciendo ritual. ¡Vámonos ahí, güey! ¡Ahí está el resto, güey! Vea que vaya el maestro, güey. ¿No hay algo? No, yo me voy a salir, amigos, porque... ¿No puede atacar, güey? ¡Eh! ¿No puede atacar? Pues échale luz. ¡Ay, espérame! ¡Mierda! ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Qué? ¡Traen mis lámparas! ¡Ay, aguántame, amigos! ¡Espéreme, maestro! ¡Déjame, güey! ¡Déjame, déjame regresar! ¡Espéreme! ¡Ya el maestro anda allá! ¡Maestro, ahí estaba! ¡Pero ahí había alguien! ¡Ahí había alguien! ¡Alguien de negro había ahí! ¡No hay nadie! ¡No me puedo meter, amigos! ¡Porque se me moja mi teléfono! ¡No! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ahí estaba, maestro! ¡No! ¡No hay nadie! ¡¿Qué pasó va? hay tres veladoras amigos, hay tres veladoras adentro pero adentro no puedo ir amigos, no puedo ir porque se me moca el teléfono y se me corta la transmisión me quedo sin teléfono son veladoras marielita, son tres veladoras son tres veladoras pero en donde esta alla vi a alguien y es que grito cuando corrí fue porque grito cuidado maestro porque debe estar por ahí escondido en la cueva o algo alla arriba, mire copa, copa, arriba, arriba alla estaba arriba alla arriba maestro a ver, vengase maestro vengan, vengase alla estaba arriba alla estaba arriba eh, vengase maestro vea, veterans vengas aonen vea, vengas a Supreme ¿Todo bien? Sí, pero allá había alguien Ernesto. Sí, aquí sí. Pero, maestro. ¿Está acá? Ayer se quedó arriba. ¿Está arriba? Ayer se quedó arriba. Ok. ¿Qué es esa luz de allá? Está muy fría, el agua. Maestro. ¿Qué pasó? Lo que le quería preguntar. ¿Qué pasó? ¿Hay salida? ¿Esa cueva tendrá salida hacia arriba? Está muy profunda. Debe de tener alguna salida. Porque no alcancé a ver hasta el fondo, pero no vi nadie. Más que tres veladoras. No. Pero ahí, de hecho, estaba alguien de negro. Estaba alguien de negro como hacienda ritual. Para no caerme, no vi. Yo nomás me deslumbraron las veladoras a la hora que traté de ver. Pero, ¿se pasaría al fondo y que saliera allá la parte de arriba? Sí. La parte de arriba tiene que tener una salida, pero ya no alcancé a ver a nadie. Es que están buscando dónde hacer el trabajo, ¿verdad? Sí. Ya ves que allá arriba había brujería y aquí hay también. Maestro, no me hagas someter. Toda la visión. Sí. Toda la visión. ¿Qué? Por si pasaba algo, no alcanzaste a ver nada. No podía atinar. ¿Qué trae? A ver, vamos con el payaso, güey. ¿Qué pasó, compa? Ay, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Sí, güey. Son tres, güey. ¿Eh? Ay, que le pegaron, güey. ¿Le pegaron? Sí, me pegaron con un palo. Ay, güey. Te quedó una cosa abajo. Espérame. ¿Qué pasó? Cuidado, Ernesto. Cuidado, güey. Cuidado, cuidado. Vente, no te vayas solo, güey. Espérate. Ey, están hablando, güey. Venga. Oye, oye, están hablando, están hablando. Ay, güey. A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver, espérate, Ernesto. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue, güey? ¿Dónde se fue, güey? ¿Eh? ¿Qué pasó, güey? Esos payasos son tres, güey. ¿Estás esperando o qué? ¿Eh? Que se quedara uno solo, güey. No, que arriesgara el primero. Oye. ¿Escuchaste? Me lo transmito yo, güey. Ya. ¿Eh? Me lo transmito yo. No, transmite, transmite, güey. Eh, güey. No, güey. Te traigo aquí, güey. ¿Dónde? Aquí atrás. ¿Un golpe aquí? Es un golpe. Traigo un golpe. ¿Payaso está bien? Sí, güey. ¿Con qué le pegaron? Con un palo, güey. ¿Entonces se va a estirar, güey? Sí, mira aquí, mira cómo tiene. Mira, mira. De sucio viene el palazo. ¿Le pegaron la cabeza o qué? ¿Tú sabes agarrar? ¿Tú sabes agarrar? Sí, yo le tiro. No, no, no. No se preocupe. Son tres, güey. Es que se aislaste mucho. Ah, güey. Están tirando la bolquería, güey. Le digo que ya estaba uno adentro, compa. Sí, son tres, güey. La cueva está profunda, compa. Esta cueva. Está profunda adentro. Esa salida. Yo te vi. Pero si se tiraba, se iba a agarrar así. Por eso no, güey. ¿Salimos o qué, Ernesto? No, hay que darle. Hay que darle, no hay que tener miedo. Es que estaba haciendo como el ritual adentro de la cueva, güey. Cuando nos vieron, nos vieron entonces. Pero, pero era uno, maestro. Oye, oye. Era uno. Sí, que tiene los volsos abajo. Sí, que tiene los volsos abajo. Es que aquí estamos parados y hay muchas hormigas. Era uno. ¡Ah! ¿Qué pasó? A ver, pásame mi lámpara, güey. Las cosas, guárdamelas, porque no me las puedo... Te las prendas porque... No, déjame pasarme esta en mi lámpara. No, déjame pasarme esta en mi lámpara. No, déjame pasarme esta en mi lámpara. No, déjame pasarme la grande, maestro. Porque esa no me... Ah, es esta. Esta también, pero esa guárdamela. La grande, la grande. Te quedó truco abajo. No mames. Sí. ¿Sí? Tienes que tener las manos libres. No, pues vamos, güey. Me la van a robar, güey. Vamos, vamos, güey. Vamos. Y ya me tiro el regreso. Tienes que tener las manos libres, güey. Es que lo tienes. Tienes que acorrajar todas las cosas. Es que lo que esperan es que estén solos, güey. Si nos separamos. No, es que no hay que separarse. Pero son tres. Nosotros somos cuatro. Eh, sí. Uno por cada quien. Están iguales. Qué fuerte, eh. Están con las hormigas. Hay demasiadas hormigas aquí. En el paso. ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? Estás allá joven, ¿qué? Sí. Véngase, compa, porque... Cuéntamelo. Pescan y... Maldío Mauser. Cuéntame, vamos a regresar porque Ernesto dejó creo la mochila acá abajo. Ya está. ¿Dónde están? Si escuchas, como que hablan, güey. Sí, como que chiquean. Mira, desde aquí hice unas veladoras y allá están, mira. Cabrón. Allá abajo, allá abajo, allá abajo. ¡Ey! Pasa mi mochila, Ernesto. ¿Dónde está? Deja la mochila, güey. Allá está en Nueva York, ¿no? No, no estoy en Nueva York. Ahí. A ver si no me enfermo. Yo me mojé ya. Toda la cabeza y todo. Si están en Nueva York. Va. Me la... ¿Pasa? Con la fuerza. Ya lo tienes. ¿Cuál? Esta. ¿Qué es eso, maestro? Tienes. El trabajo. El trabajo. Cuidado, cuidado. Me quedaron para grande, ¿no? Era. Ahí hicieron una quema de un... Una vestimenta. Trabajan bastante fuerte. ¿Aquí va, maestro? Sí. Arely. Son... Arely. Fonseca. Son vivos, mija. Son personas vivas. Son brujos. Sí. Como el Maestro Martín. Que vienen a trabajar aquí. Y no les gusta que venga uno porque piensan que les va a destruir uno sus trabajos, sus brujerías. Vienen a hacer sus rituales. Si ellos están trabajando y nosotros nos metemos, obviamente ellos se van a molestar. Obviamente se van a molestar y pasa esto, que nos tiran balazos. Este... Mis cosas, ¿dónde las metiste, Ernesto? Tú las traes allá? ¿O las metiste aquí? No. ¿Me lo detienes, Carlos? ¿Me lo detienes, Carlos? ¿Me entiendes? ¿Cuál? A ver. Espérame. Cuidado. Aguantenme, amigos. Aguantenme. ¿Quién le carga el payaso, tú? ¿Dónde? ¿Quién le va a cargar el payaso, tú? ¿Qué? Tú ya sabes. Ah, ahí. ¿Yo? Si quieres. Ya, espérame. Ya, agarra tu... Agarra tu transmisión. Entonces... Pues son brujos, les digo. Como el maestro. Son brujos. Bueno, no como el maestro. Pero son brujos. Porque el maestro va a hacer sus trabajos. ¿En dónde hace sus trabajos, maestro? En la cueva del diablo. Él los hace en la cueva del diablo. Para los que no conocen la cueva del diablo, váyanse a mi YouTube, amigos. Y ahí están los videos que hemos hecho en la cueva del diablo. Ahí van y trabajan ellos. Hay personas que vienen y trabajan aquí. Ah, no. Yo pensé que se habían apagado las velas. Se habían apagado las velas. Nada más dame un canalito. Guárdamelo. Porque ando todo empapado, güey. Se me van... Se me va a mojar todo. Entonces... Ya te puse en la cintura esto. Sí. Son... Son trabajos. Son trabajos. Son brujos que buscan estos lugares para hacer sus trabajos. Nada más salte, carnalito, que traigo las hormigas aquí bien pegadas, güey. Entonces... Pues les digo, se molestan, amigos. Ellos se molestan. Obviamente el maestro, creo, haría lo mismo si vinieran a molestarlo. O si fueran a molestarlo a la cueva del diablo, pues haría exactamente lo mismo. ¿No? Dice, si tú estuviste con él. Así es, Carlos. Yo estuve con el maestro ahí. Y pues... Ellos... Él va a hacer sus trabajos de noche. Va de noche, va de día. Dependiendo del tipo de trabajo que vayan a hacer. Sí. Pero pues ellos vienen aquí. ¿Qué pasó con Paci? Le pegaron... ¿Veo qué? Veo que está sobre y sobre. Veo que está sobre y sobre. ¿Eh? ¿Sí? Tú los dos pegás. Son tres, güey. ¿Tres? Hay dos de negro y uno de blanco. ¿Pero le pegaron palazos o qué? Sí. ¿Le pegaron palazos? Con un palo. Aquí se ve. Se ve rojo. Ahí trae el chingadazo. Y en la cabeza... Está bien, a ver. A la cabeza también le pegaron. Yogan. ¿Qué pasó? Dale, vete arrancando, Ernesto. Para no durar mucho aquí, güey. Vete arrancando, vete arrancando. Y pues ahí estaba, amigos. Yo cuando me pase ahí estaba. Ahí estaba. Se fue el maestro. Llegué yo. Y ya no estaba esa persona. Que estaba haciendo ese ritual. Entonces. Pues bueno. Vamos a seguir. En la de... En la de... Ernesto. En zona paranormal, amigos. Porque... Para no durar... Ya la... Ya la abriste, va. Para no durar mucho, amigos. Este... Así es, amigo. En San Andrés Tuzla. La Coba del Diablo. Es donde los brujos... Pues los brujos más fuertes van y hacen sus trabajos. Como el maestro Martín. La maestra Magui. Van y hacen sus trabajos ahí. Muchos más. Y pues les digo. Todos buscan lugares así. Para venir y hacer sus rituales. No. Escucha. Sí, Flan. Está chiflando. Están chiflando, va. Sí, sí, Flan. pues gracias amigos gracias gracias este por por haberme acompañado, por habernos acompañado eee cálense a zona paranormal Veracruz zona paranormal Veracruz, gracias a todos los que compartieron muchísimas gracias maestro hola deje sus contactos maestro donde lo pueden encontrar van un poquito asustados por todo lo que acortese ahorita balazos de todo maestro terminé hasta bañado no me tocaba baño mi página es Martín Villegas Jiménez, Brujo Mayor y Loquevo de Catemaco en mi Facebook me encuentras como Martín Villegas Jiménez mi número de teléfono 297 100 05 78 297 100 05 78 el único número que tengo Whatsapp y Messenger mismo número ahí los espero ahí está, gracias maestro ahí está este payaso luego que se anda sobe y sobe mi compa vámonos compa despídase si le duele da o esta le doy una pasada no, si le pegaron un madrazón eh pues amigos pues ya nos ah pues vamos a seguir es muy peligroso andan tres hombres aquí como que están cuidando la brujería que tienen en este lugar allá en la cueva están todavía las veladoras compa ahí estaban haciendo el ritual compa porque se metió profundo talcón y luego allá arriba también allá arriba amigos no sé si tenga salida para arriba la cueva cuando andaba alguien allá arriba también compa y andaba alguien acá arriba también de blanco y acá estaba alguien de escuchó? otro balazo se escuchó? a lo lejos ah mire 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 van a andar por ahí no hay que separarnos mire pues vámonos compa pues amigos ya nos vamos ahí para que me gustan si me gustan seguir en mis redes sociales en face instagram youtube y tiktok como el payaso de la toledo así de fácil en todas las redes sociales como el payaso de la toledo vayan a seguirme ahí está amigos nos vamos nos vamos este gracias 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 por habernos acompañado